Nosotros hasta el momento digamos que hemos revisado uno de los diseños de investigación que más frecuentemente hemos encontrado y es el diseño relacionado con las revisiones sistemáticas de literatura. Decíamos que la característica que tiene la revisión sistemática de literatura es el hecho principalmente de que tiene una pregunta que está relacionada con la salud y que normalmente acostumbramos a un acrónimo que es el acrónimo PICO donde la población de interés o el fenómeno de interés vamos a mirar un resultado del output que sería como lo más importante para nosotros. ¿Qué es lo que queremos obtener relacionado con una intervención en salud? Esa intervención puede ser una terapia, puede ser un fármaco o simplemente la exposición a una determinada condición de salud, personas que toman agua potable versus personas que no la consumen y mirar las consecuencias para la salud que una condición tiene. El día de hoy pues vamos a mirar que hay otros elementos también de tipos de diseños que también es importante que reconozcamos, que sepamos. Entonces decíamos que la plataforma que nosotros vamos a utilizar es una plataforma que se llama la plataforma de Quattop Network. Bien, esta plataforma de Quattop Network la idea es que nosotros en esta plataforma primero reconozcamos que lo que nosotros, cualquier diseño que seleccionemos, nosotros nos están pidiendo, esto no es como una lista para calificarnos, para sacar buena, mala nota o mala nota, sino que sepamos que si elegimos un diseño, hemos de elegir también transparencia y calidad, es decir, que queremos que las personas que leen nuestro estudio sepan qué fue lo que hicimos y cómo lo hicimos. En ese sentido, en ese sentido, hablamos de protocolos, protocolos de investigación. Entonces, el apartado metodológico se concentra especialmente en la elección de uno de estos protocolos. Y ahí entonces les pido que para la próxima clase preparen sus preguntas de investigación tipo PowerPoint, algo muy corto, muy sucinto, mi grupo. Estos son mi grupo de participantes. Esta es mi pregunta de investigación y hemos elegido este diseño de investigación. Entonces, vamos a mirar dentro de los diseños de investigación. ¿No se podría repetir la actividad? Vale, la actividad consiste en que para la próxima clase vamos a elaborar una diapositiva, solo una diapositiva, donde vamos a colocar la pregunta de investigación y vamos a colocar el diseño de investigación. ¿Vale? Entonces, ponemos la pregunta. Gracias. Mi diseño es observacional, mi diseño es... ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer para que nos familiaricemos un poco con... Vale, es esta pregunta, mira las características de esta pregunta y el diseño es el adecuado, el apropiado. Y lo que vamos a ir haciendo paulatinamente a lo largo de las clases, pues es ir revisando lo que contiene cada uno de esos diseños de investigación. ¿Por qué? Porque pues ustedes no solamente van a ser expertos en su tema, sino que lo que buscamos es competencias investigativas. Es decir, que ustedes cuando estén en sus ejercicios clínicos, en sus prácticas como profesionales, ustedes puedan participar en investigaciones con otros profesionales y que no se sientan perdidos respecto a eso, ¿no? Respecto a cómo hacer una investigación. Entonces, el primer paso dentro de este elemento tiene que ver con que nosotros identifiquemos claramente cuáles son nuestros términos o nuestro vocabulario científico. Ya la primera etapa del curso, buscamos en descriptores en ciencias de la salud o buscamos en los mesh de PubMed y buscamos allí, identificamos entonces nuestros términos, nuestras categorías, nuestras variables de interés. Una vez identificadas ellas, entonces nos vamos a hacer preguntas con esas categorías. Esas preguntas normalmente van a estar dentro de un alcance. Es decir, algunas de ellas son preguntas de prevalencia. ¿Cuál es el objetivo que tenemos cuando hacemos estudios de prevalencia? Nosotros queremos establecer prácticamente cuánta población presenta ese problema. Pero si lo que queremos es un saber... ¿Está bien? Vale. Entonces, pero ya si lo que queremos es una nueva... ¿Cuántas nuevas personas están creando, están teniendo, digamos, esas situaciones de salud? Entonces es incidencia. Si ya lo que queremos es, por ejemplo, dar cuenta de qué es el problema, ¿vale? ¿Cómo es el problema? Normalmente lo que vamos a utilizar, o sea, preguntas de orden más descriptivo, ¿vale? Más de orden, quiero saber cuáles son las características de... D, quiero saber cómo se relacionan ciertos aspectos de dos elementos entre sí. Son preguntas que normalmente se van a contestar con estudios o con diseños, más de corte, observacional. Es decir, que los estudios observacionales se caracterizan porque a nosotros no nos interesa controlar las variables. Son este tipo de estudios los que denominamos cuasi-experimentales, ¿vale? Es decir, que no controlamos variables. No es ese nuestro interés. Queremos ver cómo se comportan los datos. Observamos, simplemente, observamos. Una pregunta. ¿Sí? ¿Pero solo aplica para los estudios experimentales como tal? ¿O si yo hago una especie de trabajo tipo monografía, también tengo que colocar el tipo de estudio? El tipo de diseño e investigación. Vale, vale, perfecto. Cuando nosotros hacemos monografías, ¿vale? Esas monografías casi siempre van a estar ceñidas al protocolo de revisión sistemática. Ahora, con la pregunta que tú haces. Si la pregunta que tú tienes en tu revisión es una pregunta más del tipo prevalencias, ¿vale? Más del tipo, ¿cuál es la prevalencia de X situación de salud? Entonces, dentro de tu protocolo de revisión sistemática, los tipos de estudio que vas a incluir en tu revisión sistemática van a ser estudios observacionales, normalmente. Entonces, fíjate que aquí digamos que vamos a tener como en mente lo siguiente. Si yo voy a hacer una revisión sistemática, es porque no voy a hacer trabajo de campo, no voy a preguntarle a personas, sino que voy a tomar artículos de investigación. ¿Y cómo voy a tomar esos artículos de investigación? Los voy a tomar a partir de una pregunta picot. ¿Vale? Entonces, construyo mi pregunta en formato picot. Elaboro mi población, mi intervención, mi resultado para la salud. Y en el tipo de estudio es donde yo voy a decir, vale, mi pregunta en la revisión sistemática es una pregunta de causas del problema. Quiero saber por qué se presenta. Entonces, los tipos de estudio que mejor contestan a las causas son estudios de corte analítico, es decir, estudios aleatorios o ensayos clínicos. En ese sentido, entonces, por poner un ejemplo, yo ya estoy haciendo una separación entre la revisión sistemática como un diseño de investigación que utiliza estudios, otros estudios, literatura gris, artículos de investigación para contestar a una pregunta. Esa pregunta puede ser muy general, puede ser muy específica. La recomendación es que siempre hagamos preguntas muy específicas en nuestras revisiones sistemáticas. Por ejemplo, si yo tengo una pregunta por las consecuencias de X tratamiento sobre la salud mental, es una pregunta bastante grande. Porque la salud mental es un constructo bastante grande. De ahí que si yo quisiera más bien decir, vale, de la salud mental, ¿qué es lo que más me importa? ¿Qué es lo que más me interesa? Me interesa los síntomas de depresión, me interesa la ansiedad, ¿vale? En mi campo, en fisioterapia, dentro de todas las patologías que existen, ¿cuál es la que más me llama la atención? Entonces, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es una construcción lo más precisa posible, entendiendo que somos los expertos en ese tema. De ahí que utilizamos primero el vocabulario científico para saber de qué estamos hablando, cómo se define, en qué categoría se encuentra. Ese árbol que veíamos de categorías, un poco de cuando en los descriptores le damos clic a los hipervínculos, nos muestra de dónde, en dónde se ubica, qué hay arriba, qué hay al lado, qué hay abajo. Entonces, en esencia, cuando hacemos revisión sistemática, tenemos que prácticamente pensar inmediatamente qué tipo de revisión es la que voy a hacer, qué tipo de pregunta es la que quiero contestar. Y eso determinará mi alcance de la pregunta. Entonces, volviendo a lo que les presentaba acá es un poco, si mi revisión sistemática es terapéutica, o sea, quiero ver la efectividad de algo, quiero ver el diagnóstico preciso, quiero hacer el tamizaje, quiero hacer un pronóstico, o quiero hacer daño, o quiero hacer etiología, causas. Entonces, los tipos de estudio que voy a incluir son solamente de este índole. No significa que yo no pueda meter más, ¿vale? Pero sí o sí tengo que incluir a estos. Y la recomendación es que utilicemos solamente a estos. ¿Por qué? Porque yo no puedo concluir si algo es efectivo o no con un estudio que me muestra las características de algo. Yo necesito tener por lo menos una aleatorización donde yo no sepa si me dieron el tratamiento o no, si yo como no tengo ningún efecto placebo o ningún elemento así adicional, sino que efectivamente recibí el tratamiento y mis síntomas mejoraron o disminuyeron, etc. ¿Vale? Entonces, en suma, nosotros estamos diciendo revisiones sistemáticas. Tiene una pregunta picot. ¿Qué es lo que va a permitir la sistematización de los artículos? ¿De qué tipo de artículos? Solamente, según la pregunta que yo elabore, voy a seleccionar entonces tipos de artículos observacionales o ensayos clínicos o estudios de cortes, porque va a depender en gran medida desde el tipo de pregunta que yo tengo. ¿Vale? Y así entonces, así como en la revisión sistemática, disculpen por marearlos, cambiándoles la pantalla, en la revisión sistemática tenemos que según lo que yo me quiero preguntar, así mismo es el artículo que voy a encontrar. El tipo de diseño de artículo que voy a encontrar, pues pasa muy parecido con las preguntas cuando vamos a hacer trabajo de campo. Si yo quiero contestar a una pregunta de investigación que no es descriptiva, o sea, no quiere dar cuenta de cómo es el problema, sino creo que quieres, ya que sabe cómo es el problema, quiere explicar por qué es así, ¿Vale? Quiere saber por qué sucede de esa manera, se comportan los datos de esa manera, entonces lo que vamos a utilizar ya no serán estudios observacionales, sino más estudios de corte analítico. Y entonces, ¿Qué tipo de estudios analíticos nosotros podemos encontrar? Los analíticos son estudios donde de alguna manera controlamos alguna variable, controlamos, mesuramos o medimos alguna variable. Digamos que los estudios observacionales pueden dar cuenta de una población, en esa población, cuántos estudiantes presentan problemas de sueño, por ejemplo. ¿Cuántos presentan depresión? ¿Listo? Es decir, me dicen cómo es. Pero ahora, en el siguiente momento, yo ya no quiero saber cuántos estudiantes tienen problemas de sueño, yo ya sé cuántos tienen, ahora quiero saber por qué, qué variables pueden estar relacionadas con esas problemáticas de sueño. Entonces, ahí yo ya voy a hacer un estudio más de corte analítico, ya no descriptivo. Y voy a empezar a controlar un poco ciertas variables. Entonces, en ese control de variables, nosotros podríamos decir, bueno, algunos estudiantes tienen X edad. Vamos a mirar si la edad es una variable que está relacionada con presentar la consecuencia, es decir, un problema de sueño. Entonces, de esa índole, los estudios observacionales normalmente son estudios descriptivos en su gran mayoría. ¿Vale? La mayoría de ellos son así. Pero dentro de los estudios observacionales hay algunos estudios que nos permiten tener en cuenta si aquí en los estudios observacionales voy a entrar al que es, digamos, el protocolo de estudios observacionales para mostrarles que dentro de los estudios observacionales nosotros tenemos distintos estudios observacionales. Este estudio observacional que tenemos acá es el estudio que normalmente los estudiantes de pregrada realizan, que es un estudio transversal observacional. No controlamos variables, aplicamos instrumentos, recogemos datos y decimos cómo es el problema a partir de los instrumentos. Yo puedo entonces empezar a controlar alguna variable. Quiero empezar a preguntarme por qué. ¿Vale? ¿Por qué se puede estar presentando ese problema de la forma en que se está presentando? Entonces, yo puedo hacer un estudio de casos y controles. Entonces, tengo un grupo de personas sin problemas de sueño que sería el grupo control, ¿cierto? El grupo control es ausencia de la condición, ¿sí? El grupo control es el normal, por decirlo de alguna manera, y el grupo de caso es donde se presenta esa situación de salud. Y entonces, yo voy a comparar el grupo de normales con las personas que tienen la condición en relación a ciertas variables. Entonces, voy a decir, ¿será que la edad tiene que ver? ¿Será que el nivel educativo tiene que ver? ¿Será que el conocimiento sobre tiene que ver? ¿Vale? Son características de la población que yo puedo de alguna forma controlar. O sea, puedo decir, estos tienen X cantidad de edad, también puedo decir, a estos les voy a suministrar tres intervenciones, a estos cinco intervenciones, y así sucesivamente, y vamos a comparar los dos grupos para mirar el resultado. Entonces, los estudios de casos y controles tienen esa característica. Me permiten controlar alguna variable y me permiten entonces establecer un porqué. Un porqué. Si mi pregunta tiene que ver con un porqué, muy seguramente podemos hacer un estudio de casos y controles. Si mi pregunta tiene que ver con también identificar un porqué, ¿vale? Un porqué. Los estudios de cortes también me permiten hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque los estudios de cortes en últimas lo que están buscando es hacer un seguimiento a una condición de salud. Entonces, Zika, después del virus del Zika, tenemos una corte de estudiantes que comparten la característica de haber nacido con el diagnóstico del virus del Zika. Vamos a hacerles un seguimiento en el tiempo. Listo. Otro ejemplo de estudio de corte puede ser vamos a hacer un seguimiento a la corte de estudiantes de la promoción 2021, ¿vale? Y entonces vamos a hacerle un acorte a un seguimiento a ese grupo 2021 que inicia 2021 hasta que se gradúen y vamos a tener en cuenta ciertas variables rendimiento académico o una condición de salud. Entonces, el estudio de cortes lo hacemos para poder mirar los cambios que surgen por una característica de salud común. Todos comparten una característica común y miramos entonces resultados que queremos medir. Y pues tenemos el combinado. Entonces, vamos a mirar como en detalle pues, esto es digamos como el ejercicio de los estudios observacionales. Entonces, hay estudios observacionales, descriptivos y también analíticos. Entonces, todos estos son observacionales. Solamente que yo le agrego un componente analítico cuando mi pregunta además de decir cómo es tiene un interés por explicar por qué. ¿Vale? Ahora, el otro elemento también dentro de los protocolos tenemos los estudios que son reportes de caso. ¿Vale? En los reportes de caso nosotros muchas de las profesiones que están en este momento en el curso pueden utilizar este protocolo de reporte de caso. ¿Para qué se utiliza un reporte de caso? Entonces, vamos a ir directamente a la página de care que es el protocolo digamos de reporte de caso y vamos a mirar directamente de allí lo que dice. ¿Vale? Entonces por ejemplo ¿Qué es lo que se considera? ¿Cuándo podríamos hacer un reporte digamos de caso? ¿Sí? ¿Cuándo podríamos pensar en que podríamos presentar nuestro trabajo de grado como un reporte de caso? Entonces supongamos que ustedes están en sus prácticas y en sus rotaciones y entonces vamos a ver si cumplimos con las condiciones que nos ponen un poco aquí. ¿Vale? Entonces la primera condición nos dice ¿Vale? ¿Usted puede hacer un reporte de caso? Normalmente para reconocer una nueva o una enfermedad rara. ¿Vale? Entonces si es una enfermedad rara es porque hay muy poca prevalencia de ella. O sea es muy poco probable que usted en su práctica profesional se encuentre con esta enfermedad pero se la encuentre. Entonces usted ahí puede hacer un reporte de caso o usted se encuentra en una patología que no conoce que no hay literatura al respecto. ¿Vale? Es una nueva patología estamos nombrando una nueva patología. También podemos hacer reporte de caso para evaluar entonces estoy aquí evaluar los efectos terapéuticos los efectos los eventos adversos y las intervenciones de costo beneficio. Entonces si yo quiero por ejemplo vale voy a probar una intervención voy a evaluar una intervención estoy probando una intervención poco usual o una intervención que se conoce poco pues entonces puedo hacer un reporte de caso para mostrar la efectiva para evaluar digamos las características que tiene esa intervención. y pues también otra razón para hacer reportes de caso normalmente ustedes en sus rotaciones trabajan con casos entonces los reportes de casos es realmente un esquema muy parecido al que utilizan ustedes en sus rotaciones que les colocan casos que les describen características de pacientes y que esas características de paciente terminen siendo características que les permiten a ustedes tomar decisiones al respecto. Entonces vamos a mirar que los reportes de casos pues tienen unas características miren que lo que yo he hecho hasta el momento no ha sido pues abandonar E4 lo que estamos haciendo es si yo considero que mi pregunta puede ser contestada vía reporte de caso si mi pregunta puede ser contestada vía estudio observacional pues entonces lo que voy a empezar a hacer es empezar a meterme al detalle dentro de el aspecto metodológico de mi diseño seleccionado ¿vale? Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es un poco darles una imagen de conjunto y luego vamos a entrar al detalle con cada uno de los distintos protocolos entonces para no entrar al detalle todavía en CARE quería mostrarles que se puede ir navegando por la página el otro diseño que también es muy utilizado pues tiene que ver con la investigación cualitativa en investigación cualitativa las preguntas de investigación cualitativa aquí tenemos que hacer digamos que un punto de ruptura por decirlo así y es nosotros tenemos una concepción como investigadores es decir ustedes como investigadores dicen ok hay algo más allá del dato hay algo más que un OR hay algo más que un chi cuadrado entiendo que hay una relación estadísticamente significativa pero no alcanzo a entender por qué la hay entre dos variables entre sí ¿vale? me interesa entender un poco desde las personas desde los significados de las personas desde lo que ellas piensan lo que creen y quiero tratar entonces de meterme en el mundo de estas personas para poder entonces averiguar realmente qué es lo que está pasando entonces les pongo un ejemplo el embarazo adolescente ¿sí? estadísticamente hablando pues digamos que está asociado los niveles digamos los estratos socioeconómicos el nivel educativo con la probabilidad de embarazo adolescente lo interesante con esto también es que desde una perspectiva cualitativa se puede averiguar por ejemplo se puede averiguar que cuando se le preguntaban a estas mujeres por qué se embarazaban tan tempranamente las respuestas que daban eran relacionadas más con su forma de aportar a la comunidad es decir vivían en barrios marginales barrios con dificultades económicas donde las fronteras invisibles las pandillas opera y su manera entonces de aportar con la concepción que tenían de éxito de contribuir al mundo era a través de dar un hijo eso por un lado y por el otro el hecho de protegerse es decir el yo tener el hijo del jefe de la banda me permite a mí y a mi familia estar seguros y protegidos nadie se mete con nosotros entonces eso no va a aparecer dentro de estudios estadísticos estas razones estos significados que van más allá de los números para para ese tipo de inquietudes la investigación cualitativa digamos que es el camino una mirada un poco más centrada sobre las personas sobre lo que piensan lo que dicen lo que hacen escriben etc y en ese sentido tenemos dos protocolos el general el SRQR y el complementario que depende en la medida de mis técnicas e instrumentos entonces si yo utilizo entrevistas si yo utilizo grupos focales que son técnicas de la investigación cualitativa voy a utilizar estos dos voy a utilizar el SRQR y el COREG el COREG me va a preguntar a mí un poco más al detalle por mi entrevista por mi grupo focal entonces en síntesis estos son digamos que los los principales diseños de investigación que nosotros podemos encontrar en en general en general entonces vamos a ir mirando como cada uno como les decía al detalle para que les quede claro entonces digamos que la tarea de la próxima clase es voy a presentar mi powerpoint muy sucintamente ¿para qué? para que yo les pueda complementar su pregunta y sobre todo también para que podamos ver esa pregunta en el marco de un diseño ah perfecto voy a hacer esta pregunta y el diseño que dijo es este que lo tengan claramente identificado por eso hoy vemos la imagen como global y ahorita vamos a empezar un poco al detalle entonces empecemos con los estudios observacionales los estudios observacionales los el el digamos que es el general voy a utilizar el más común el más utilizado por la mayoría de nosotros que son los estudios donde no controlamos variables y simplemente describimos el problema tal y como es vale entonces en ese marco yo puedo descargar pdf o word da igual cualquiera de los que quiera descargar voy a mirar si existe una versión en otros lenguajes en español normalmente aquí hay una versión no oficial en español voy a utilizar voy a utilizar esta ya de por si es difícil en inglés entonces me imagino que va a ser mucho más sencillo en español entonces fíjense que en español la declaración de la iniciativa es ¿vale? son directrices para cómo debemos nosotros de presentar nuestros estudios observacionales entonces cuando nosotros vamos a mirar los puntos que contiene los puntos que contiene el stroke son en realidad desde el punto 1 hasta el punto 22 ¿sí? pero pero dentro de los intereses que nos importan a nosotros aquí digamos que hay un marco un poco de qué tienen que tener cada punto si yo hago un estudio observacional y quiero comunicarlo entonces aquí nos están advirtiendo lo siguiente también para que lo empiecen a notar ustedes ustedes tienen dos siempre que hacemos investigación tenemos dos momentos el momento de la investigación el acto investigativo el proyecto de investigación el protocolo de investigación ¿sí? donde está todo el paso a paso de lo que vamos a hacer el por qué lo hacemos la justificación todo eso y esa investigación puede terminar como comunicación científica entonces pasamos la investigación a una comunicación científica los artículos de investigación no son la investigación sino que son comunicación científica los artículos de investigación no son proyectos de investigación sino que son comunicación científica es decir de toda esta investigación de qué es lo que quiero decirte, qué fue lo que encontré. De eso trata mi artículo de investigación. ¿Qué encontré y cómo lo hice? ¿Y qué significa lo que encontré? Entonces, por eso la invitación es a que, si bien es importante que tengan en cuenta estos puntos, nos vamos a concentrar en el aspecto de los métodos. Por eso, en el informe, en el parcial 2, ustedes van a entregar su introducción, su resumen, título, palabras clave y además un apartado de metodología. ¿Bien? El apartado de metodología, por tanto, será apropiado a su pregunta de investigación. ¿Vale? Es decir, que si mi pregunta de investigación se contesta con un estudio observacional, pues yo voy a utilizar, voy a, ¿qué puntos va a tener mi metodología? Ah, pues mi metodología va a tener diseño del estudio, contexto del estudio, participantes del estudio, variables, fuentes de datos y medidas, sesgos, tamaño de la muestra, variables cuantitativas, métodos estadísticos. ¿Vale? De eso voy a tratar mi apartado metodológico. Entonces, no sé encoger la tarde. O sea, si ya saben que para octubre, creo que 16, me parece. Yo lo desempecé hace ratico ya. Bueno, si vamos a la otra clase a revisar pregunta y lo que ustedes creen que será su diseño, ajustarlo y demás, pues de entrada ir diciendo, listo, profe. Mi estudio observacional, ¿qué puntos debe tener mi estudio observacional a nivel metodológico? Estos puntos. Entonces, esto para los estudios observacionales, entonces vamos a mirar, en el caso de las revisiones sistemáticas, utilizamos Prisma. En Prisma tenemos, aquí es nuestra lista de chequeo. Vamos a ver si la tenemos en otros idiomas. Spanish. Aquí está Spanish. Entonces, nos envía inmediatamente esta revista de cardiología. Aquí está el artículo. Vamos a ver el PDF. Entonces, el apartado de metodología de mi revisión sistemática va a estar aquí. ¿Qué contiene? Criterios de legitimidad, fuentes de información, estrategia de búsqueda, proceso de selección de estudios, proceso de extracción de los datos, la lista de los datos, evaluación del riesgo de sesgo de los estudios individuales, medidas del efecto, método de síntesis, evaluación del sesgo en la publicación, evaluación de la certeza de la evidencia. Entonces, yo les decía, vale, si yo estoy haciendo una revisión exploratoria de literatura, entonces, yo no necesito una revisión exploratoria de literatura. Por ejemplo, mostrar la evaluación del riesgo de sesgo, por ejemplo, no es un criterio que aparece, en la revisión sistemática exploratoria de literatura. Entonces, vamos a mirar un poco más, como hay personas que de pronto dicen, yo quiero hacer revisión sistemática, pues lo estamos elaborando un poco desde ese lugar. Pero, si bien es cierto, existen también dentro de las revisiones sistemáticas, extensiones, y esas extensiones son las exploratorias de literatura. Entonces, vamos a mirar en las extensiones. Entonces, aquí, donde está el de Scoping Review. Entonces, aquí están las Scoping Review, que serían las exploratorias de literatura. en otros lenguajes. Creo que ya habíamos mirado en otros lenguajes y me parece que no, que no estaban en otros lenguajes. Pero, pues podemos hacerlo, podemos hacerlo aquí. En English. Vamos a tomar este de Word, o vamos a ver si este de PDF para que me abran una, exacto. Y entonces, aquí, por ejemplo, métodos. No tengo que, no hay evaluación de riesgo de sesgo que estaba en la otra. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos puntos, digamos que nosotros solamente los vamos a aprender en la medida en que nos metemos a considerarlos. ¿Vale? Eso significa lo siguiente. Yo puedo dar las clases enseñándoles punto a punto qué perdemos con esto, que los que no están tomando este diseño metodológico van a quedar un poco perdidos con sus propios diseños, que fue algo que ha sucedido en cursos anteriores. Lo que quiero como aprender de esas experiencias previas es que empecemos de una vez cada grupo, o sea, cada persona con su grupo decir, vale, si yo creo que es eso, pues vale, voy a traducir esto que quiere decir y así sucesivamente. Si me surgen preguntas, pues las hago en clase para ir aclarando dudas. Porque finalmente mi trabajo de grado 1 y mi trabajo de grado 2 dependen en gran medida de que yo haya adelantado lo más que pueda sobre mi metodología. Entonces, por ejemplo, que yo sepa cómo voy a hacer el análisis de mis datos, cómo los voy a extraer, de dónde los voy a extraer, dónde voy a estar buscando y etcétera. Por ejemplo, de las revisiones sistemáticas, esta es una revisión que está registrada en este momento. Entonces, en este caso, digamos, yo quiero mirar el efecto de las intervenciones en cuidado paliativo en la calidad de vida y la salud mental de pacientes terminales y crónicos. Entonces, yo tengo que mostrar que tengo que construir un protocolo. Todo eso que está en la metodología, digamos que hace parte de tener claro qué voy a buscar, cómo lo voy a buscar, dónde lo voy a buscar y qué voy a extraer de esos datos. ¿Vale? En ese sentido, entonces, por eso es que hacemos este ejercicio de insistir, pues, una y otra vez en que hagan el proceso de elegir sus diseños de investigación para que los podamos mirar, pues, al detalle. Y voy a mirar este de investigación cualitativa. La investigación cualitativa yo la tengo en un PowerPoint, pero realmente ese PowerPoint es muy parecido a este protocolo, para que sepan también dónde encontrarlo. Fíjense que yo arranco la investigación cualitativa por el SRQR y como complemento utilizar el COREG cuando utilizó entrevistas y grupos focales. Normalmente, una investigación cualitativa utiliza esas técnicas, por tanto, casi que se presentan juntos. Entonces, vamos a mirar, este tampoco tiene en español, vamos a mirarlo entonces aquí. Ah, pero entonces en ese sentido si es mejor la presentación, porque yo si la pongo en español. Vale, entonces voy a pausar un momentico la grabación y ya les vamos a mirar en español un poco como que elementos de los protocolos de investigación cualitativa. Entonces, voy a iniciar esta presentación. La verdad es que pues para todos los otros protocolos también están presentaciones, solamente quiero que quiero como animarlos a que no todo se los diga yo, sino que podamos construirlo a partir de sus preguntas que ustedes digan, vale, yo creo que es observacional, voy a mirar en lo observacional, el diseño observacional transversal, voy a mirar el apartado metodológico, profe, no sé cómo se calcula el tamaño de la muestra, asunto de análisis de análisis de los datos, vale, de lo que leíste que entendiste, vale, o sea, se trata un poco como de ir haciendo nuestro trabajo de grado desde este mismo instante. entonces, sale de el SRQR, son estándares para el reporte de la investigación cualitativa, vale, entonces los cualitativos dijeron, yo también quiero ser organizado, transparente, de calidad, o sea, calidoso, pues bien, ellos hicieron entonces ese ejercicio, mejorar la transparencia de todos los aspectos de la investigación cualitativa. Entonces, me voy a saltar esta parte porque es la parte que todo protocolo tiene, o sea, si tú vas a presentar tus resultados, tu título debe decir investigación cualitativa, tu título debe decir estudio observacional adversario, o sea, siempre en el título debemos de indicar el diseño. Título y resumen me lo voy a saltar, introducción me lo voy a saltar, métodos, entonces, en el método, digamos que nos dice vale, en el enfoque cualitativo es muy importante que tú digas cuál es tu enfoque, ¿eso qué significa? Que nosotros estamos diciendo ok, dentro de la investigación cualitativa, tú tienes una forma particular de hacer tu investigación cualitativa, cada forma particular va a ser el diseño, entonces, digamos que el método, lo más general es el método, entonces, cuando a ti te dicen método de investigación, tú tienes que pensar solamente en dos aspectos, o es cualitativo o es cuantitativo, vale, y ya, dentro de cada uno de ellos existe un diseño de investigación, entonces, mi pregunta es cuantitativa, si es cuantitativa los diseños que tengo son observacionales, transversales, estudios de corte, estudios de casos y controles, ensayos clínicos, aleatorios y no aleatorizados, en esencia, esos son mis estudios cuantitativos, de método cuantitativo, en lo cualitativo también tenemos diseños, entonces, cada uno de esos diseños tiene sus características, tiene su propia manera de hacer las cosas, por tanto, si tú eliges es un diseño, debes de mirar siempre que dentro de tu metodología contemples lo más característico de ese diseño, por poner un ejemplo, la etnografía, en la etnografía, sí o sí, sí o sí, tienes que hacer observaciones, y eso normalmente se registra en un diario de campo, entonces, la etnografía, etno, quiere decir cultura, costumbre, ¿vale? Grupo, y en últimas, entonces, es una grafía de la cultura, es una grafía, o sea, una representación de las costumbres, entonces, cuando tú tienes una pregunta de investigación de por qué las mujeres de X comunidad lactan de la forma en que lactan, pues bien, tú podrías contestar esa pregunta con un diseño etnográfico, porque es un diseño que se especializa en hacer una grafía, una representación de la costumbre, o sea, por qué cierto grupo humano lo hace de la forma en que lo hace, pesca, de la forma en que pesca, tiene la concepción de salud de la forma en que la tiene, el chamán, o sea, todo ese tipo de cosas, son preguntas más de corte en los gráficos, como de la cultura. La teoría fundamentada es un diseño de investigación muy, muy riguroso de los cualitativos, es uno de los más rigurosos que existen, fue fundada por un epidemiólogo, o sea, una persona con un corte fuerte cuantitativo y una persona también fuerte a nivel cualitativo, entonces, casi que combinaron lo mejor de ambos mundos y crearon la teoría fundamentada. La teoría fundamentada la van a utilizar ustedes cuando quieran, o sea, su objetivo es crear teoría, producir teoría. Es algo así como lo que hay de teoría sobre esto no me ha servido, no me sirve, no me explica, no me ayuda a entender, ¿vale? Entonces, yo voy a crear teoría, voy a producir teoría a partir de los datos y eso pues tiene un proceso bastante riguroso. Característica fundamental de la teoría fundamentada es la realización de entrevistas. El estudio de casos, no confundirlo con el reporte de casos, ¿vale? El reporte, el estudio de casos, digamos que tiene las mismas condiciones que veíamos en el reporte de casos, pero entonces, el estudio de casos es la investigación, ¿vale? Es la investigación, es el proceso investigativo. Cuando tú lo quieres comunicar, tú lo quieres pasar a un artículo de investigación, ya deja de llamarse estudio de casos y se llama un reporte de casos, ¿listo? La fenomenología, bueno, y en el estudio de casos, la entrevista también, la observación, pero la entrevista es fundamental. Aunque, digamos, ahorita que cuando vean el reporte de casos como protocolo, se van a dar cuenta de que ustedes puedan utilizar imágenes, exámenes de laboratorio, historia clínica, todo obviamente con el consentimiento del paciente. La fenomenología se encarga, o sea, básicamente es, yo quiero poner la experiencia en paréntesis, o sea, me interesa estudiar la experiencia. Son preguntas de ese tipo, preguntas de cuál es la experiencia que tienen las mamás que lactan sobre la experiencia de los médicos que vivieron, digamos, en la primera línea del coronavirus. Quiero estudiar un poco las experiencias de estos médicos, la experiencia de un sobreviviente de cáncer, de un sobreviviente de un evento traumático, etcétera. Terminología. Terminología quiere decir experiencia, estudio de la experiencia, pero un estudio en donde la experiencia la ponemos entonces en paréntesis para estudiarla, suspendemos y la pensamos. La investigación narrativa básicamente tiene que ver con la biografía, normalmente son estudios de ese corte, donde nos interesa un poco por qué se narran de la forma en que se narran, por qué hacen las cosas como las hacen. De alguna manera se parece mucho la etnografía, solamente que en este caso nos interesa mucho es la narrativa, lo que dicen. Porque produce mundo en últimas. ¿Vale? Entonces aquí es interesante, primero, que ustedes sepan claramente cuál es su diseño de investigación, cuál es mi enfoque dentro de lo... O sea, si yo digo investigación es cualitativa, no estoy diciendo nada, nada. O sea, estoy en un gran paradigma, es un iceberg y estoy viendo la puntita del iceberg. Necesito ponerle un adjetivo, necesito ponerle un apellido. En lo cuantitativo lo mismo, si digo mi investigación es cuantitativa, tampoco, tengo que decir no es un estudio cuantitativo de cortes, o es un estudio cuantitativo observacional transversal, etc. También en cualitativa se acostumbra mucho el paradigma de investigación, es decir, los constructivistas interpretativos, digamos que piensan que el mundo se construye con el otro, se interpreta a partir de lo que el otro dice. En ese sentido, digamos que esto es una cantimplora porque nosotros lo nombramos así, pero en otra parte del mundo puede llamarse diferente, puede tener otra palabra para ser nombrada, que la realidad se está construyendo. Los post-positivistas, pues en últimas, van en, es una antítesis, digamos, del mundo explicativo, o sea que la realidad se puede explicar, A, entonces B, y lo que van a decir es en últimas, no, realmente no podemos nosotros explicar la realidad completamente, más bien lo que podemos usar es intentar comprenderla, y en esa comprensión no es tanto la causa del porqué, sino que lo que decimos de significado sobre una parte de la realidad es válido o exclusivamente para esa parte de la realidad, no para toda la realidad. O sea, no podemos establecer unas reglas generales para todos, no le interesa la generalización. La cualitativa, pues va muy bien esa línea de la no generalización y más bien de el significado singular. entonces, siempre es muy importante todas las decisiones que tomemos a nivel metodológico justificarlas, no solamente en el diseño cualitativo, en todos los diseños cuantitativos también. Si nosotros decimos que vamos a utilizar un instrumento, ¿por qué vamos a elegir ese instrumento en pro o en contra de otros instrumentos? Si vamos a utilizar este procedimiento, ¿por qué de esa manera? Vamos a justificarlo todo, no puede quedarnos nada en el tintero, como que el otro sea quien se encargue de entenderlo, no. Digamos que nos interesa mucho decir, ¿por qué lo vamos a hacer de la forma en que lo vamos a hacer utilizando las técnicas que vamos a utilizar, etcétera? Es muy importante porque aquí los investigadores afectan la realidad. Desde la perspectiva cualitativa, el investigador hace parte del mundo que investiga. En ese sentido, mi filosofía, mi posición política, mi orientación sexual puede afectar los resultados. Entonces, yo tengo que caer en cuenta de ellos. Digamos que de alguna forma yo tengo que ser muy cuidadoso en indicar, digamos, cuál es mi posición y si creo que mi posición puede estar afectando los resultados y cómo puedo controlar eso, cómo puedo ajustarlo para que no no coincida sobre mis resultados. Siempre digamos que cada decisión, cada lección, pues trae unas ganancias y unas limitaciones. Es importante que yo las note, que yo las explicite. Las características y la flexibilidad del investigador, entonces, nosotros, como decíamos, tenemos ciertas, entonces, por ejemplo, en la investigación cualitativa se acostumbra a indicar la experiencia del investigador. Es decir, yo tengo un doctorado y llevo cinco años trabajando en esta temática, ¿vale? Y diferente ancho de entrevista y tengo un pregrado y estoy apenas iniciando en esta temática. Es muy importante mostrar un poco esa experiencia, mi cualificación, cómo fue mi relación con los participantes. Todo el tiempo nosotros partimos de algunos supuestos, de algunas hipótesis, llamándolas así. ¿Vale? El contexto, el sitio, los factores destacados, digamos, donde apliqué mi investigación. La estrategia de muestreo. Esa estrategia de muestreo muy parecida a la cuantitativa, tenemos que indicar por qué seleccionamos ese número de personas, cómo las seleccionamos. Entonces, el cómo y el por qué seleccionaron participantes, documentos o eventos en análisis y que en la cuantitativa pues analizamos tanto eventos como documentos como participantes. ¿Cuáles fueron mis criterios para decidir cuándo nos fue, digamos, necesario hacer una muestreo adicional? Se acostumbra mucho en cualitativa hablar de saturación de los datos. ¿Qué significa la saturación de los datos? Significa que nosotros cuando saturamos estamos diciendo que por más que sigamos preguntando no vamos a encontrar nada nuevo. Digamos que la saturación de los datos es un poco que piensen en la metáfora de un vaso que está lleno de agua y que por más que yo siga echando agua no va a cambiar o sea va a seguir botándose no va a aportar nada nuevo no va a aumentar lo que yo sé. Entonces la saturación es una manera de nosotros saber cuándo detenernos en cualitativa. Entonces si yo por ejemplo tengo el dato de una mujer que tuvo una buena experiencia de parto y mi pregunta tiene que ver con las experiencias de atención de un hospital X en el servicio de digamos de atención pues de salud prenatal y todo lo demás pues si yo le pregunté a una persona que tuvo una buena experiencia muy seguramente lo que me va a decir son cosas buenas. Entonces para yo saturar necesitaría el contraste necesitaría una mujer que tenía una mala experiencia para ver si hay diferencias en la percepción sobre el servicio y pues eso me llevaría a cosas como vale será que el hecho de que ella cree en Dios y esta no cree entonces necesito una persona creyente y una tea vale y será que tengo otra también que tuvo una buena experiencia me dijo lo mismo me dijo algo nuevo me dijo algo nuevo vale necesitamos seguir entrevistando cuando empiezo a encontrar cosas que se repiten vale encuentro como la misma información entonces puedo decir que estoy llegando a la saturación teórica o sea que no importa si sigo preguntando obtendré los mismos respuestas los mismos resultados vale entonces el asunto ético digamos que siempre es importante como declarar también quiero como precisar algo respecto a los criterios de inclusión y exclusión primero los criterios de exclusión no es una negación de los criterios de inclusión o a ver me hago entender ustedes por ejemplo esos criterios de inclusión dicen personas entre los 18 y 24 años vale una persona que está entre los 18 y los 24 años entra en el estudio criterios de exclusión personas menores de 17 años personas mayores de 24 años eso no está bien lo que tenemos que pensar en los criterios de exclusión es una persona que cumple con mis criterios de inclusión ¿por qué razón debería excluirla? eso me lleva por otras vías por ejemplo esta persona tiene entre los 18 y 24 años entra si voy a pensar en un criterio de exclusión sería vale si ya la elegí ¿por qué razón podría no seleccionarla? ¿qué puede afectar mi estudio? y entonces ahí me puedo encontrar por ejemplo la discapacidad vale tiene 18 y 24 años pero tiene una condición de discapacidad entonces no me sirve estoy haciendo un estudio de efectividad terapéutica estoy haciendo una intervención de X terapia tiene 18 entre 24 años pero tiene una condición cardíaca de base ok es una condición un criterio de exclusión que podríamos utilizar para separar digamos a las personas entonces los criterios de exclusión es pensar como condiciones adicionales a las de los criterios de inclusión que me permiten mejorar la calidad de mis datos pensar entonces ya lo seleccioné con este criterio ¿por qué razón lo excluiría? y ese se convertirá en mi criterio de exclusión para que también sea mucho más fácil ¿no? porque a veces no sé si a usted les ha pasado pero a mí me pasaba que me devolvían a veces trabajos proyectos que me decían los criterios de inclusión no son los criterios de exclusión era lo único que me devolvían y yo me quedaba como vale pero entonces ¿qué son? y pues hace un tiempo por acá pues asistí a un curso de de formulación de proyectos de investigación y allí fue que nos dijeron esto que les estoy diciendo y súper me pareció súper claro súper claro como para uno pensar en que a veces hay condiciones que a uno no se le ocurre entonces piensen ustedes vale voy a incluir estos ¿por qué razón los excluiría? entonces cuando están haciendo revisiones sistemáticas de literatura esa P esa población piensen en vale tienen que tener estas edades pero ¿qué puede afectar mi estudio? ¿qué puede afectar que yo pueda medir lo que quiera medir? y esos serán entonces criterios de exclusión y esos criterios de exclusión pueden ir para cada de las letras para la P para la I para la O donde regulamos regulamos precisamos precisamos muy bien lo que queremos encontrar en los artículos ¿vale? lo mismo entonces para los participantes de nuestro estudio ¿listo? entonces los métodos de recolección de datos aquí es importante absolutamente y también en la en la cuantitativa indicar qué procedimientos nosotros vamos a utilizar para recoger los datos y creo que también es importante introducir un concepto que de pronto confundimos técnica e instrumento no sé si de pronto tienen esa conclusión si la tienen pues básicamente la técnica implicaría un procedimiento mientras que el instrumento implicaría una herramienta es decir que la técnica sería la observación por ejemplo y el instrumento puede ser una rejilla de observación la técnica puede ser la entrevista y la y el instrumento puede ser un cuestionario puede ser una protocolo de entrevista ¿vale? entonces diferenciar técnica e instrumento técnicas de investigación e instrumentos de investigación ¿listo? entonces hasta aquí como el aspecto cualitativo un poco instrumentos y tecnología de recolección de datos aquí es importante pero entonces si usamos algún tipo de software hay software cuantitativos hay software cualitativos que ustedes pueden utilizar de manera gratuita y pueden ahorrarles mucho tiempo por ejemplo este review manager pues es un software para revisiones sistemáticas también también tenemos el haz yo no sé si cuando yo hago esto así ustedes ven lo que yo veo o o no ven ¿ven? les pregunto vale sí entonces el haz es un software gratuito que pueden descargar ya mismo para los que vayan a hacer investigaciones cuantitativas porque es súper intuitivo súper sencillo súper fácil para los que vayan a hacer revisiones sistemáticas pues digamos que no es necesario tengan el review manager pueden hacerlo como lo hemos hecho un poco en las clases con el paso a paso hacer las búsquedas en Puma en descargar abrir nuestras carpetas en Mendeley cargar nuestros archivos haciendo el registro de que vamos obteniendo por cada uno entonces volviendo un poquito como al recorderis de de eso que estábamos hablando nosotros tenemos aquí entonces por ejemplo esto es como no es lo mejor uno debería tener un Word o algo así pero ustedes por ejemplo pueden decir van registrando entonces por ejemplo utilizamos esta estrategia de búsqueda con esta estrategia de búsqueda en PubMed octobre 9 resultados el 27 de septiembre o sea hoy en Cochrane utilicé esta estrategia de búsqueda y así sucesivamente todos los apuntes los vamos a ir registrando eso es importante porque los vamos a utilizar en un apartado que se llama flujograma de la estrategia de búsqueda ese flujograma de la estrategia de búsqueda en este momento no recuerdo si se los he mostrado pero se los voy a mostrar en este momentito que tiene que ver entonces con los recientes Profe yo tengo una pregunta claro por ejemplo pues hablando de una de las categorías que usted mencionó ahora que era el reporte de caso si me preguntaba enfocada a la categoría harm que era como daño yo puedo usar un reporte de caso teniendo en cuenta pues que es como tal vez como o sea relacionándolo como con reacciones adversas de las cirugías y esas cosas ok ok pues mira que según según esto que utilizamos un poco para evaluar ese tipo de evidencia que necesitamos nos dice que no no significa que tú no puedas incluir dentro de tus resultados reportes de caso o sea que cuando estás haciendo las búsquedas y te salen reportes de caso tú no los puedes incluir los puedes incluir pero hay que como reconocer que esos reportes de caso te pueden servir para discusión te pueden servir para la introducción pero yo digamos que no los utilizaría dentro de mis resultados porque de alguna manera cuando tú quieres evaluar el daño que causa algo tú lo que quieres es tratar de tener la mejor evidencia posible para que a partir de ahí no hayan dudas sobre sobre si las conclusiones de tu estudio son correctas o incorrectas porque digamos que una premisa y aquí me disculpan un poco el papá de la revisión sistemática de literatura que en este momento es el como el presidente digamos de Cochrane ¿no? Ese señor tiene un libro y en ese libro él dice si tú ingresas basura sacas basura entonces dicho por eso les decía que me excusaran un poco porque es un poco grotesco en su manera de hablar pero pues en inglés no suena tan mal ¿no? todo el asunto es que si tú incluyes en tu revisión dentro de tus resultados vas a analizar vas a mezclar por ejemplo ensayos clínicos que tienen digamos que la pirámide de evidencia digamos que si tú piensas en las pirámides de evidencia los estudios observacionales son los de más baja nivel digamos de evidencia y a medida que vas subiendo vas a obtener más digamos niveles de evidencia donde la mayor evidencia disponible son las revisiones sistemáticas están arriba 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 y debajo de ellas están los ensayos clínicos ¿vale? entonces si los ensayos clínicos tú los vas a combinar con reportes de casos entonces voy a ponerles una imagen una imagen de eso espérenme un momento aquí tenemos a Claudia este es de un taller que estuvimos de metanálisis entonces quiero mostrarles un poco vamos a ver si lo encuentro si lo encuentro rápido en esta presentación vale un poco antes bueno no aquí no está voy a ponerlo por acá a ver si lo encuentro como pirámide de evidencia identifica voy a poner esta y por poner cualquiera ¿sí? no eso no me sirve tenemos la fuerza de la evidencia un poco de pirámide de la evidencia científica entonces tenemos editoriales opiniones de expertos series de casos estudios de casos y controles estudios de cortes ensayos metanálisis revisiones sistemáticas es por donde nos metamos de alguna manera empiezan a aparecer es que los estudios observacionales están bien abajo todo lo que son descriptivos reportes de casos series de casos entonces no te conviene combinar evidencia que tienes en esta base con evidencia que tienes en esta base es como mezclar cerveza de buena calidad con cerveza de mala calidad puede terminar algo bien pero digamos que no sería como lo más recomendable ¿vale? ok o sea que según esta pirámide lo recomendable sería un ejemplo si se trata de combinar entonces hacerlo como estudios de corte y ensayos clínicos un ejemplo más que nada más que nada en función de esto digamos que si tú por ejemplo dices mi pregunta es de daño entonces tres son los que voy a incluir estudios de casos y controles estudios de corte y ensayos clínicos listo ¿listo? sí me acabas de decir si en el trabajo van varios como varios temas como varios estudios ¿uno cómo pondría ya en el momento del trabajo que dijiste la clase pasada que uno tenía que poner que era un estudio tal ¿uno cómo lo pondría ahí? si son varios estudios ¿estudios de dos o uno? no digamos que si tú eres una revisión sistemática digamos que tú pondrías mi estudio es una revisión sistemática y para contestar a esta revisión sistemática mi pregunta es una pregunta que es una pregunta de daño como es una pregunta de daño los tipos de estudio que voy a incluir en mi revisión sistemática son estos ahora si tú eres un trabajo de campo vas a hacer una investigación de campo tienes que elegir uno y solo uno o eres observacional o eres cualitativa o eres reporte de caso o eres ¿vale? entonces ah no yo soy estudio de corte ¿vale? elegiste ya uno ¿listo? sí señor gracias vale ¿qué otra pregunta tienen? porque se le llama pregunta de daño las preguntas de daño mira digamos cuando tú tienes es una pregunta ¿cuál es el efecto negativo ¿no? de una intervención por ejemplo si tomo café ¿será que se desarrolla cáncer de hígado? ¿vale? ¿será que si hago mucho ejercicio me dará un problema cardíaco ¿será que entonces por ejemplo la compañera que está haciéndolo de daño creo que ellas están con la radioterapia entonces si si tengo exposición en la radioterapia ¿cuáles son los efectos dañinos de esa exposición? ¿cómo eso me va a causar qué? ¿listo? entonces si tú dices quiero contestar por ejemplo las preguntas clínicas tú tienes muchas preguntas clínicas que puedes tener desde ¿será que ir al médico una vez al año disminuye mi enfermedad? ¿disminuye la probabilidad de tener una enfermedad? ¿sí o no? ¿el hecho de que vaya a controles prenatales previene las alteraciones del desarrollo en niños? ¿sí o no? básicamente las preguntas de de revisiones sistemáticas nos nos dan una una toma de decisiones bastante importante por eso no podemos mezclar todas las evidencias por eso no mezclamos digamos estudios observacionales con ensayos clínicos en este caso por ejemplo mira que los de daño todos permiten evaluar el daño los ensayos clínicos los utilizamos para poder evaluar cómo se relacionan variables pues sí muy 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 meticulosamente controlamos variables los estudios de corte también hacemos un seguimiento a un grupo que comparte una característica todos los que se expusieron a la quimio etcétera casos y controles un grupo que tiene quimio otro grupo que no se expuso a quimio en ambas condiciones evaluamos el efecto que tiene esa condición de salud para el grupo que fue expuesto entonces tú puedes decir sí o no esa condición de salud causó este daño ¿listo? ¿otra pregunta? ¿no? bueno chicos entonces próxima clase una diapositiva su pregunta y su diseño profe esto y esto es lo que quiero hacer ¿bien? revisamos preguntas revisamos diseño y seguimos para que lo tengan claro y ya meterse si decimos sí eso es entonces métete de lleno a conocer ¿no?